Nuestra propia belleza natural o belleza histórica, si nosotros no la conocemos no la podemos contar. Candelaria no puede tener 100 promotores turísticos, pero sí puede tener 10.000 personas que sean buena onda, que sean afables, que sean simpáticas y que estén dispuestas a contar lo que saben de su propio pueblo. Y eso no cuesta nada, simplemente lo que cuesta es el trabajo que está haciendo Atilio, que la gente tome conciencia de todo lo que tenemos, de que tenemos un potencial enorme. Viene la gente de otros lugares, la gente que veranea en Córdoba. Córdoba es bellísima, no cabe duda. Tiene las sierras y tiene el río primero, segundo, tercero, que son hilitos de agua. Hilitos de agua, que la gente va a un camping enorme con todos los servicios y entra al agua hasta la rodilla como mucho. Un agua que es helada, la base del arroyo es piedras, que son piedras filosas, la gente entra con zapatillas o con ojotas, porque no te puedes tirar a nadar en esos lugares. Y se llena, hay miles y miles y miles de turistas que van. Nosotros tenemos un lugar que es enormemente más bello que esos lugares para veranear. No se duda de la belleza que tiene Córdoba en cuanto a lo paisajístico, que es diferente. No deja de ser lindo Misiones, Misiones a mis ojos es mucho más lindo. Pero nosotros tenemos muchísimo más para ofrecer. Solamente el río Paraná y las dos playas que tenemos en este momento, que queremos que sean tres para el próximo verano, solamente con eso tenemos para ser dulce, como se dice. Pero ¿qué le ofrecemos nosotros? Información, seguridad en las playas, limpieza permanente de las playas, servicios. Y en eso la gente de Candelaria tiene que colaborar, porque nosotros cada año que pasa tenemos que ir y arreglar todos los baños de los módulos de servicio, porque los rompen todos, hay vandalismo, sin ningún motivo. Todos los años tenemos que plantar arbolitos en la costanera, porque la gente, la gente, digo, algunos, desacatados, como dicen, algunas personas rompen los arbolitos. ¿Vos podés creer, Marcelo, que tenemos que llevar la retroexcavadora varias veces en el año a dar vuelta a los bancos de la costanera que son de cemento y que pesan como 300 kilos? Porque nuestra gurizada, cuando va a la costanera entre muchos, en forma simpática agarran y levantan entre 10 y 15 uno de esos bancos y lo dan vuelta. Entonces, el trabajo que hace la municipalidad no sirve si no creamos conciencia y no empezamos a construir un objetivo social, un objetivo común de toda la comunidad de Candelaria, que tengamos metas comunes, sociales, de decir, a Candelaria la queremos llevar a ese destino de ser una ciudad turística, una ciudad de servicios y una ciudad residencial. Si entre todos construimos eso, por supuesto que vamos a llegar. Y Atilio es un gran hacedor, un gran luchador del turismo, de la ecología, trabaja en el avistaje de aves, tiene muchísima experiencia en paseos al Moconá, Iguazú, en la recepción de turistas, tiene su programa de radio, que creo que es el único en la provincia de Misiones que se dedica exclusivamente a lo que es turismo. O sea, es una persona que conoce mucho de turismo y lo está aplicando en Candelaria. Nosotros tenemos mucha suerte en Candelaria de tener funcionarios como Atilio, que no solamente tienen muchísimo conocimiento, sino que la pasión, la pasión que le pone Atilio al trabajo que se dedica en la dirección de turismo, que son dos personas, Marcelo, Atilio y Paulina. Dos personas son las que construyen todo eso. Así que ya para la próxima gestión vamos a ver, Atilio, si aplicamos a algunas personas más para que te ayuden, para que la dirección de turismo esté abierta todo el tiempo. Seguramente ya va a estar funcionando en pocos meses la terminal de ómnibus. Vamos a necesitar personal a la mañana y a la tarde para la información turística. Lo bueno es que tenemos en el BOP5 un bachillerato con orientación turística, que el año pasado vino el propio ministro de turismo a charlar con los chicos. Así que estamos muy bien encaminados y me siento muy orgulloso, como en muchas áreas del gobierno de la Municipalidad de Candelaria, me siento muy orgulloso del trabajo que estamos desarrollando. Bueno, la gente que interactúa también. Fernando Aranda y la familia nos está escuchando ahí frente a la plaza del 2 de abril, del Malvinas vive. En Marcia acá estamos mateando con Tío Ponce y escuchando al Intendente y muy bueno la referencia del turismo. Y qué bueno que nos preocupemos por todos estos temas. Saludos al Intendente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Tío Ponce también. Muchas gracias a toda la familia de Fernando, a todos los vecinos de Barrio Malvina, del Barrio Padre Mujica, que está ahí, están todos pegados. Así que un saludo grande para todos los vecinos de ese sector. Bueno, acá Intendente Atilio, acá una vecina, hace referencia también a los artesanos y el lugar que tienen ahora, los artesanos. Sí, sí, también el lugar que hoy cuentan, con un trabajo que venimos haciendo ya hace dos años y agradeciendo a los artesanos también por confiar en nosotros, ¿no? Porque ha crecido el número, ha crecido el trabajo que hacen ellos, también los hemos ayudado a mejorar, a capacitarlos. Por eso digo, es un trabajo en equipo, un trabajo que justamente baja desde quien está a cargo de la municipalidad, Daniel, y nos da esa libertad, como lo digo, y ahora lo digo adelante de él, de poder trabajar libremente con ideas innovadoras, pero ayudando a la gente para que la gente mejore. O sea, darle esa oportunidad de que todo lo que producen con sus manos puedan venderlo, ¿no? Demostrar que acá hay un potencial, como dije antes, que es no solamente de los jóvenes, de mucha gente que por ahí estaba escondido, que no se la veía, y hoy tienen la oportunidad de ser visibles hacia el público, hacia la gente que viene, hacia los turistas, de ofrecer sus productos también a quienes se han llevado muchas cosas como souvenir. Y tenemos un ejemplo de dos chicos de 11 y 12 años que los hicimos, le dijimos que pongan manos a las obras, y justamente ellos nos arman los souvenirs para entregarlos a los pequeños que vienen con sus padres a visitar Candelaria. O sea, que también le estamos dando la oportunidad a los pequeños artesanos de exponer todo lo que hacen. O sea que, bueno, gracias también a los artesanos por el apoyo, y sobre todo a la gente que viene y compra justamente sus productos. Bueno, ahí estamos viendo imágenes a Tilio, intendente, con respecto a lo que estabas mencionando, que tuvieron su lugar ahí frente a la terminal, ¿no? Exactamente, frente a la terminal tienen su lugar, hacen plantas, un montón de cosas. La verdad que es maravilloso todo lo que pasa. Nosotros tenemos un proyecto que está presentado totalmente elaborado, de una feria franca municipal. En la plazoleta, donde está el galpón de lo que iba a ser la feria franca en su momento, y que esa obra quedó ahí inconclusa. Ese proyecto está avalado y pedido por Silvia Estegarribia, la intendente de Profundidad, por Diego Pedroso, la intendente de Cerro Corá, por mí, por la secretaria de Agricultura Familiar de la provincia de Misiones. Se presentó a la dirección de arquitectura, se presentó al IFAI. Estamos buscando el financiamiento, pero la idea es tener una feria franca donde se puedan exponer todos los productos de granja, productos de horticultura, plantas, y también todo lo que es artesanías. Así que, en este momento, los artesanos están en ese lugar, que es un lugar accesible, cómodo, donde pasa mucha gente, pero lo ideal es que luego tengan sectores exclusivos para artesanos dentro de la feria franca. Y a eso vamos a apuntar, para que la gente de Candelaria pueda comprar productos frescos, por eso empezamos a trabajar el año pasado incentivando, buscando que la gente también tenga una salida laboral, no solo tener la huerta para consumo personal, sino que tenga salida laboral, y aparte de eso, también los productos de artesanías. Y en base a eso vamos a hacer una construcción importante, económica, pero muy vistosa, y eso creo que se va a poder plasmar pronto en un hecho, y bueno, todos estos artesanos que en este momento están ahí, en el edificio nuevo de la terminal, van a poder tener un edificio exclusivo para ellos. Bueno, ayer sobre el cierre de nuestro programa nos preguntaban si tenía pensado, Intendente, darle un espacio más preponderante a los productores de Candelaria, de verduras, de hortalizas y demás. O sea, ¿ese sería el lugar para ellos? Sí, 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 ese es el lugar que estamos, que ya está planteado, o sea, el proyecto ya lo tiene la Dirección de Arquitectura. Falta ir consiguiendo el financiamiento, ¿no? Falta, o sea, entra a la cola de proyectos que hay en toda la provincia de Misiones, y hay que insistir, gestionar, mover un poquito cada día para que eso salga, pero yo creo que pronto va a salir, pronto va a salir porque el gobernador entrante, Oscar Herrera, porque ya es un hecho prácticamente, tiene un proyecto muy fuerte en cuanto a la productividad que tiene que tener la provincia de Misiones. La productividad en todo sentido, ¿no? Desde la persona que planta, toda la ayuda, la tecnificación del agro, la tecnificación de la ganadería, la tecnificación de los que hacen horticultura, la excelencia en la producción, la excelencia en los controles de calidad, empezar a trabajar en que la logística para el transporte sea eficiente, en que los centros de ventas sean cómodos para la gente, para que la escala de precios no se eleve tanto. Nosotros sabemos que en cada etapa del sistema de productivo al comercio final, en cada etapa del comercio productivo al final, tiene una escalada de precios, ¿no? Entonces, si se ajusta todo eso, el producto de Misiones va a valer menos dentro de la provincia de Misiones, los productores, los vendedores, todos van a tener más trabajo porque se va a vender más, la gente va a consumir más, y vamos a lograr lo que pretendemos en la provincia de Misiones, que es el autoabastecimiento en un montón de productos, en carne, en chancho, en pollos, en horticultura. No podemos creer, por ejemplo, que entren a la provincia de Misiones productos de horticultura, teniendo nosotros tantas tierras disponibles para hacer horticultura. Entonces, vamos a incentivar. Y la política, vuelvo a repetir, la política de Estado de la provincia de Misiones, impulsada por el gobernador Oscar Herrera, va a ser de eso una realidad y va a ser contundente. Y estoy seguro que vamos a recibir el apoyo necesario para poder construir este espacio. Bueno, vamos mezclando los temas, porque sé que ambos tienen que dirigirse a otros lugares. Dice, hola Marcelo, saludos al intendente, felicitación de parte de Ramona y César, César, juntos por Candé. Y hay una pregunta muy concreta. Buen día, señor intendente. ¿Usted sabe dónde están las máquinas que tenía el anterior intendente y expuso al pueblo en el Día de la Virgen en una oportunidad? Y todas decían Municipalidad de Candelaria. Y bueno, nosotros no tenemos documentación de eso, pero tendrían que preguntarle al anterior intendente. Es así, ¿no? Y él se jactaba que cuando termine su mandato, cuando iba a terminar su mandato, iba a presentar todas las máquinas en la plaza para entregarme a mí todas las máquinas que él había comprado. Y resulta que, al contrario, se fueron como ratas por la puerta de atrás, escapándose, y dejaron todo destrozado. Así que esas máquinas no existen. Si, por ejemplo, tres o cuatro días después recuperamos un zamping nuevito que había comprado la ex gestión, el ex intendente, para uso personal. Porque imagínense, un zamping es como un tractorcito que se usa para elevar los palets en una distribuidora, en una distribuidora de cemento, en un corralón de materiales. La Municipalidad no utiliza zamping. Bueno, la Municipalidad tiene actualmente un zamping comprado pocos días antes por la gestión anterior que el destino era usarlo en forma privada. Porque la Municipalidad no necesita en ningún área de gobierno un zamping. Bueno, ese zamping está todavía en manos de la Municipalidad, está prácticamente nuevo porque prácticamente no se lo usa, y varias veces presentamos al Consejo Deliberante la propuesta para poder venderlo y poder comprar algún vehículo, una camioneta, un camioncito, algo. Y el Consejo Deliberante, este Consejo Deliberante, que son cuatro concejales opositores permanentemente, nunca aprobaron la venta de ese zamping, que no se usa, está juntando polvo en el galpón de la Municipalidad, en el galpón de obras públicas de la Municipalidad. Bueno, gracias a la vecina, entonces, vecina del barrio San Cayetano, que nos estaba preguntando. Dice, buen día Marcelo, saludos al intendente, y dígale que la caminata, que la caminata estuvo genial, y que hoy la rompemos a la noche, de parte de la familia Correa, del barrio 2 de Febrero. Ah, bueno, muchas gracias. A la señora Ana Correa. Ah, muchas gracias Ana, a toda la familia. Bueno, ¿qué dice? A Mili, que está por cumplir años. Un beso enorme a Mili, que está por cumplir años, va a cumplir 15 años, mañana. Así que por ahí, esta noche a las cero, pasan las cero, y en el cierre de campaña, detenemos todo, Mili, detenemos todo el cierre de campaña, y te cantamos el cumpleaños feliz. Bueno, perfecto. Otro mensaje, Fuerza Daniel, dice, a ver, ¿qué dice acá? Alberto Miranda, el escritor e historiador. Fuerza Daniel, hasta la victoria Alberto Miranda. Y dice por acá, faltaría proyectar una estatua al fundador del pueblo en la entrada. Éxitos Alberto Miranda. Sí, tenés razón Alberto. Bueno, muchas gracias por el saludo, y por la fuerza que enviás Alberto. Tenés razón, absolutamente. Nosotros tenemos un problemita en Candelaria que nos olvidamos de nuestro pasado. Ustedes saben que el primer astrónomo de toda Sudamérica, el primer centro astronómico de toda Sudamérica, estuvo aquí en Candelaria. En la reducción de Candelaria, pero más aún en la reducción de San Cosme y Damián, que funcionó durante cinco años en el mismo edificio con administraciones separadas. Ese astrónomo, Buenaventura Suárez, un padre cordobés, no tiene un reconocimiento en Candelaria. Hay un proyecto que tenemos en mente, que me lo trajo Omar Genesini, el rector del Instituto Kemmerer, que lo queremos hacer, que no lo hicimos por falta de fondos nada más, es en rehacer el reloj de sol que se habría tenido en la reducción de Candelario de San Cosme y Damián, y ponerlo en el inicio de una calle que lleve su nombre. Por ejemplo, también tenemos que tener una calle en Candelaria y una estatua de Pedro Romero, uno de los fundadores de nuestra reducción jesuítica de Candelaria. Así como tenemos una avenida, que es la avenida principal, la Roque González, tenemos que tener de Pedro Romero, que es uno de los fundadores. Y en esa zona de la calle Bosetti hacia el río, frente al barrio de las 40 viviendas, barrio penitenciario, esa es la avenida Bosetti, hay una cantidad de calles que la concejal Margarita Ciegua y Lucho Ayala presentaron al Consejo Deliberante para ponerle nombres. En ese lugar, pero en ese suelo, en ese lugar, pasaron cosas históricas increíbles y muy potentes para la historia de toda Sudamérica. En ese lugar estaban las reducciones jesuíticas, funcionaba ahí las reducciones jesuíticas, que había casa de los aborígenes, estaba cerca del cementerio, así que ese fue un lugar muy histórico. En ese lugar también pasó Belgrano, en ese mismo lugar, ahí a 200, a 300 metros, pero por ese lugar estuvo el campamento de Belgrano. Y en ese lugar, en esa zona, también se desarrolló la Batalla de Candelaria, una batalla importantísima, que nosotros la estamos poco a poco haciendo un revisionismo histórico y tratando de revalorizar. Ya hemos hecho actos en ese lugar. Y la concejal Margarita Ciegua y Lucho Ayala propusieron los nombres de todas esas calles con nombres de personajes históricos importantísimos en esos tres momentos históricos trascendentes que ocurrieron en nuestra ciudad. ¿Qué hizo el Consejo Deliberante? Esta mayoría que tiene el Consejo Deliberante, así, mire, agarró el proyecto de ordenanza a estudio. A estudio es un cajón que debe ser un basurero que nunca más revisan. Y así con calles en el barrio San Cayetano, con propuestas de calles en distintos lugares. O sea, es muy difícil poder gobernar con gente así que está obstruyendo permanentemente la gestión, inclusive en estas cosas que por ahí parece que no son cosas importantes, pero son importantísimas. Si nosotros queremos revalorizar la cultura en Candelaria y poder aplicarla a un sistema productivo, porque no es una cuestión de algo que sea lindo y si vamos a ponerle el nombre, no. Es revalorizar la cultura para que forme parte de un sistema productivo importantísimo en el mundo que es el turismo. El turismo es impresionante como genera fuentes de trabajo porque es todo servicio, genera mano de obra permanentemente, desde la gente que tiene que cocinar, limpiar, cortar el pasto, hacer pasear, atender, alquilar bicis, o sea, todo se puede hacer y todo eso viene de la mano de revalorizar nuestra cultura porque nosotros ¿qué le vamos a vender al turista? Nosotros le tenemos que vender la importancia que tiene nuestra cultura y lo que es lo que es el entorno de nuestra geografía, las bellezas naturales, nuestro río, la costanera, las playas, el arroyo Garupá, todo el paseo del arroyo Garupá, el parque El Puma, las reducciones jesuíticas, por supuesto, que estamos ya al borde de poder recuperarlas, todo eso le vamos a brindar al turista y si ni siquiera nuestras calles, nosotros que vivimos acá, no le ponemos los nombres de los personajes históricos importantísimos que fueron los fundadores de nuestra ciudad, creo que ese no es el camino, el camino es trabajar fuertemente en la revalorización. Bueno, 10 y 35 ya, 10 y 35 en todo el país, lo digo por las dudas del tema tiempo, ¿no? Buen día y bendecido, quería saludar a nuestro querido intendente de parte de mi familia, soy Laura, Laura Sena, saludito de parte de mi hija Fati y Juan, que le quieren mucho y vamos a estar esta noche y para el festejo del 2 de junio después de las 18. Saludos y éxitos, Marcelo, me dice a mí también. Bueno, Laura, muchísimas gracias a vos, a tu familia, a Paulina, a Fati y a... ¿Cómo se...? A ver, para que me perdí acá. Juancito. Tenemos... A Juan, a Fati y a Juan. Fati y Juan. A Fati y Juan, que me acompañaron, Juancito y Fati me acompañaron con Laura y con Paulina, formaron parte de la caminata, de una de las caminatas, una o dos caminatas. Así que un beso enorme a Fati y a Juan, por favor. Dice acá, buen día. Qué orgullo me da tener una persona... Estoy leyendo textual, Atilio, intendente. Una persona tan culta como representante. Mi familia y yo te volvemos a elegir. Hasta la victoria, juntos por Candé, familia Jiménez. Familia Jiménez. Bueno, muchísimas gracias a todas las familias Jiménez. Son muchos los Jiménez. No sé qué ala... ¿Cuál de los Jiménez? No sé qué ala de los Jiménez. Tengo muchas amistades con distintas ramas de los Jiménez. Así que, bueno, a todos. Aprovecho y saludo a todos, a todos los Jiménez. Un abrazo fraterno para todos. Y muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, buen día, señor Luna. A ver, que dice acá, voy a leer textual respetando a la gente. Sí. Yo no le había votado, pero estoy muy conforme con su gestión. No le había votado la campaña anterior, pero estoy muy conforme con su gestión. Hay que destacar eso, no hay que ser fanática. Soy de las 80 viviendas. Antes era una mugre en nuestro barrio. Cada cinco meses cortaban el césped. Ahora cada 15 días. Muchos éxitos. Mi familia, los vamos a votar. Dios los bendiga. Soy Noemí. Bueno, Noemí, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar a hablarle a los vecinos de todo Candelaria. Notoriamente, en este momento, a los vecinos de las 80, pero en general a todo Candelaria. Nosotros, y hablamos del turismo, nosotros, para tener una ciudad turística, hay varios puntos que tenemos que hacer. Primero, darnos cuenta del potencial. Para poder darnos cuenta tenemos que conocer. Por eso trabajamos con Norma González que está haciendo una tarea impresionante de revalorización de la cultura. Así que nosotros, los que vivimos acá, tenemos que darnos cuenta qué es lo que tenemos, cuál es la piedra que tenemos que esculpir. ¿Cuál es nuestro potencial? Y después de eso, ponernos a trabajar. Los trabajos son comunitarios. ¿Trabajos comunitarios como cuáles? Los lindos, los trabajos lindos, como cuando en el 20 de junio todos los colegios, instituciones se ponen a adornar las plazoletas. Es un trabajo lindo. Los trabajos lindos como poder compartir en la fiesta de la Candelaria, en la fiesta de la fundación de nuestra ciudad. Y hay muchos trabajos lindos, organizar eventos, son todos trabajos lindos. Ahora, hay otros trabajos que son lindos, pero un poquito más pesados y es el tema de primero cumplir con nuestra comunidad y después hacer. Esta gestión hace muy poquito el secretario de servicios públicos lanzó un cronograma de podas para todo para que los vecinos. hagan podas rotativas de acuerdo a la fecha en distintos barrios. Resulta que ninguno de los vecinos, nosotros, o sea, los vecinos de Candelaria no estamos respetando el cronograma de podas. Y hay ramas tiradas por todos lados. La gente corta su árbol, lo poda y lo tira a la vereda. Algunos vecinos tiran las ramas en plazoletas, peor todavía, o en la calle, construyendo la calle. Pretendiendo que la municipalidad junte todas las ramas en todo momento. Y sinceramente le digo vecino, nosotros juntamos en un barrio, todo, limpiamos todo en un barrio y al otro día otro vecino empieza a podar y otros vecinos empiezan a podar y otra vez hay ramas tiradas en todos, en todos los lugares. Es imposible terminar una tarea así. Nosotros como ciudadanos de Candelaria tenemos que empezar a vivir en forma más ordenada. La construcción social que queremos hacer es una construcción social con la ayuda de todos, con el apoyo de todos los vecinos. No solamente que tenemos que cumplir las normas de convivencia, sino que nosotros para proyectarnos como una ciudad turística tenemos que tener una ciudad limpia, una ciudad bella. Imagínense ustedes ¿a qué turista le gusta ir a visitar una ciudad sucia? A ninguno. A todos los turistas le gustan ir y ponderar una ciudad limpia, que tenga jardines, que tenga florcitas, que tenga un buen frente y eso lo podemos lograr entre todos y cada uno de nosotros nos ocupamos de arreglar nuestro frente y de no tirar la basura donde no corresponde y de no sacar las podas en cualquier momento, en cualquier lugar y tirarlas directamente a la vereda. Yo creo que entre todos podemos hacer esta construcción que es para el futuro de toda nuestra comunidad. Y les vuelvo a repetir, el turismo no es una cuestión de que nos venga a visitar nuestro pariente. El turismo es un sistema productivo enormemente eficiente que genera muchísimos puestos de trabajo. Y les voy a dar un ejemplo ¿cuándo es el encuentro de penitenciarios? ¿15 de junio? 15 de julio de junio junio el 15 de junio hay un encuentro de retirados del servicio penitenciario que viene a ser un encuentro deportivo en Candelaria. Ese encuentro deportivo Marcelo trae a 6 o 7 delegaciones que vienen a competir en fútbol pad de ping pong truco creo que tiro también y voley y vienen 300 personas a Candelaria. Nos reunimos con la gente que está organizando eso con Atilio Cantalupi director de turismo y Atilio se encargó de tener la nómina de todas las casas hoteles y albergues que hay en Candelaria y se puso a disposición de todas las delegaciones. Entonces esas delegaciones se van a venir a alojar a Candelaria. 300 personas durante 3 días alojadas en Candelaria en lugares donde tienen que pagar el alojamiento tienen que pagar la comida tienen que pagar el combustible tienen que comprar el diario tienen que comprar cigarrillo ¿entendés? O sea es mucho dinero para nuestra comunidad y en el mes de septiembre va a pasar lo mismo con los activos del servicio penitenciario hay un encuentro no sé si es regional o nacional nacional un encuentro donde van a venir 900 personas aproximadamente a competir a Candelaria y en ese encuentro supongo que por lo menos 400 personas se van a alojar en Candelaria eso genera el turismo ahora si cada uno de nosotros cuando pasamos por la plaza tiramos los papeles tiramos la basura en cualquier horario no solamente en cualquier lugar sino que sacamos la basura fuera horario la poda del árbol la sacamos en cualquier momento y van a venir los turistas y van a decir che que es sucia que está Candelaria y no es por la cuestión de que la municipalidad no limpie sino que todos tenemos la obligación de mantener limpia nuestra ciudad y de estar cuidando esos detalles así que yo les pido vecinos el objetivo la premisa para la construcción de una ciudad turística y residencial para que genere fuentes de trabajo es que cada uno de nosotros cada uno de los vecinos y vecinas que viven en Candelaria cuidemos nuestro medio ambiente cuidemos nuestro entorno si todos hacemos un poquito de esa construcción les puedo asegurar que el turismo va a venir más y cada vez más como está viniendo a Candelaria bueno intendente Atillo acá la gente está full saludos al señor intendente soy Lourdes integrante del SEMU de Candelaria gracias a su gestión puedo aprender día a día a tocar el clarinete mi familia todos lo apoyamos bueno Lourdes un besito un besito para vos la verdad que la la tarea también que está haciendo el SEMU en Candelaria el SEMU es un un compromiso preelectoral que hicimos en el 2015 así como el CEFE que es el Centro de Educación Física Especial que está funcionando muy bien el SEMU sabíamos que existía en muy poquitos lugares de la provincia que es un centro de educación musical ahí ven las imágenes los que están mirando la tele y están dando enseñando música a 140 chicos aproximadamente entre chicos que van al coro y chicos que tocan violín clarinete contrabajo guitarras pianos percusión flauta traversa y conformaron una orquesta los chicos no solamente que saben tocar los instrumentos sino que aprenden música y aprenden a tocar en una orquesta un año hicimos un concierto de Semana Santa el miércoles de Semana Santa en las reducciones jesuíticas trayendo una orquesta al próximo año trajimos un poquito de una orquesta y habían 15 chicos que hasta eran aprendices de músicos tocaban canciones bien infantiles muy chiquitas el año pasado ya dos o tres chicas de Candelaria fueron a Iguazú en concierto formaron parte del gran del gran concierto mágico de Iguazú en concierto el Semu de Candelaria tocó en el concierto de las dos orillas en Posadas donde hay 900 chicos que tocan juntos de distintos lugares de Asunción de Encarnación de toda la provincia de Misiones también estuvieron los de Posadas la construcción que se hace a través del Semu con los chicos de Candelaria es enorme es gratuito señora señor es gratuito el Semu es gratuito si usted le puede comprar el instrumento a su hijo mejor y si no puede y no tiene la posibilidad nosotros desde los profesores Mariela que está a cargo de la coordinación la Secretaría de Cultura la Municipalidad buscamos la forma de que cada chico tenga su instrumento aunque sea prestado pero que cada chico tenga su instrumento y pueda llevar adelante ese sueño que es para muchos chicos de aprender música porque aprenden leen partituras pueden escribir partituras y cuando sean grandes hasta pueden llegar a dirigir ellos mismos un orquesta bueno voy a leer varios mensajes Daniel Atilio Romualdo Gómez saludo al intendente todo el barrio Santa Rita lo acompaña leo varios hola gracias Romualdo le mando un fuerte abrazo que estuvimos compartiendo hace poquito el 22 de mayo la noche a la noche el día de la Santa Patrona hola Marce mandamos saludos grandes a Dani este domingo ganamos dice Dani una gran persona la familia Cubilla gracias a Dani y Rodolfo mi familia salió adelante Nati del barrio Malvinas y a Clara saludos a todos y a mi tío Jorge Márquez candidato a concejal y bueno saludo también a Jorge a Nati por el saludo muchísimas gracias a la familia Cubilla y a Jorge también por supuesto bueno acá hay más mensajes por acá dice a ver un genio Dani leo textual un genio Dani a full cuatro años más todavía a ver el barrio dos de febrero te acompañamos hasta el final familia Ayala bueno muchísimas gracias a toda la familia Ayala no quiero presuponer pero seguro que que ya me imagino de que de que son de San Galletano seguro que debe ser la familia de Funes del dos de febrero compañero de fútbol del dos de febrero compañero del equipo de fútbol y bueno toda la familia así que muchísimas gracias muchas gracias viste que hay una señora en televisión muy clásica en la televisión que dice parece que son todos mis familias porque son todos saludos son todos saludos buenos la verdad que es muy reconfortante algo del tema de las podas buen día Marcelo muchos éxitos para la gestión venidera para nuestro señor intendente coscal apoya juntos por candé tamara nos manda este mensaje que trabaja ahí bueno tamara una compañera de trabajo en la cooperativa así que muchísimas gracias a tamara y a todos los compañeros de trabajo con coscal que hicieron una tarea enorme realmente enorme en la reconstrucción de la cooperativa que estaba quebrada desarmada totalmente y gracias a la gestión de rito ramira y todo y todo el consejo de gestión por supuesto a los compañeros de trabajo que son los que le meten el hombro y a la gestión de rudy joner y todo el equipo se pudo reconstruir coscal y hoy es una cooperativa fuerte y que ya empieza a ser ejemplo en el resto de la provincia de misiones como una cooperativa recuperada prácticamente todavía nos falta cerrar algunos detalles pero la verdad que ya podemos estar sintiendo orgullo de nuestra cooperativa de agua de agua y otro servicio del barrio Malvinas tío Ponce al señor Daniel Luna que Dios y la Virgen los bendiga que este domingo sea de victoria para que siga iluminando nuestros días candelarias nuestro pueblo lleno de escultura y murales que realzan su belleza mística y orgullosos mostramos a nuestros visitantes dice tío Ponce fuerza el domingo barrio Malvinas te acompaña hoy y siempre chamigo saludos tío Ponce bueno tío Ponce muchísimas gracias y vuelvo a saludar a todo el barrio Malvinas que siempre están presentes y que bueno nosotros estamos presentes también en el barrio Malvinas Rubén Benítez toda mi familia apoya incondicionalmente a Dani Luna soy Rubén Benítez estamos escuchando a Dani dice por acá bueno Rubén muchas gracias a vos y a tu familia un abrazo enorme para todos buen día Marcelo te estoy escuchando el señor Luna excelente felicitaciones mi apoyo total saludos esperanza aguante Dani Luna y su equipo que lindo nombre esperanza para este momento es muy bueno gracias esperanza bueno siguen llegando los mensajes Ramiro más temprano nos está nos está escuchando Ramiro saludos a Dani excelente persona perfecto lo que dice escuchando dice el mensaje a ver tengo más pará tengo más porque hay más por acá dice acá fuerza Dani siempre juntos por candé y junto a vos de corazón yo leo textual los mensajes Dani querés que lea alguno alguno mal yo no sí 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 por supuesto pero quiero saludar a Lucy a Lucy a mi amiga Lucy del barrio San Cayetano ella tiene un puesto de verduras y frutas al lado del cajero le mando un beso enorme una amiga pero de fierro no sabés la admiro mucho a Zulema Acuña también un beso enorme que también me manda mensaje quiero estoy buscando hay una una persona que que quiero mandarle un saludo yo bueno mientras vos buscas tranquilo te tiro otra buenos días Dani Luna estamos contentos con su gestión pero quisiera que arreglen la calle principal del barrio Anselmo familia Valenzuela bueno vamos a tomar nota barrio barrio Anselmo sí yo les comento los accesos al barrio Anselmo ya tendrían que haber estado asfaltados en estos días vieron que está la terminadora asfalto en Candelaria haciendo asfalto sobre empedrado el tema de que hubieron muchas precipitaciones constantes atrasaron muchos trabajos pero la idea es hacer el asfaltado al acceso al barrio Anselmo como por ejemplo el asfaltado sobre alrededor de la terminal de Omnibus nueva también eso ya tendría que estar terminado hace como 20 días o un mes y no se pudo hacer porque no para de llover el suelo no se seca y hay que tener el suelo seco para hacer la consolidación de lo que es la capa estructural para poder pasar el asfalto arriba porque si no se hace el asfalto y después se empieza a hundir así que eso sí o sí hay que esperar que esté seco pero bueno tenemos que tener un poquito de paciencia lo mismo con el puente sobre la avenida que une la ruta 204 con la Malio Díaz que pasa por el BOPO 82 ya tendría que haber estado relleno y ya se podría tendría que estar funcionando el acceso libremente pero eso hay que rellenar y hay que compactar con Tosca la Tosca no se puede sacar cuando está húmeda porque no sirve eso tiene que sacarse tiene que extraerse la Tosca cuando está seca son cuestiones pequeñas cuestiones técnicas que hacen a que después el camino quede bien consolidado porque sobre eso nosotros queremos hacer cordón cuneta empedrado y luego pasar asfalto sobre el empedrado entonces tenemos que ser un poquito paciente que ya está por terminar el puente está terminado simplemente falta completar eso saludo de parte de la señora de Luis López el achurero así dice el mensaje manda fuerza al intendente los vamos a acompañar la familia del amigo Luis López bueno le mando un abrazo grande a Luis gran militante que lo conozco hace mucho tiempo pero tuve la suerte de conocerlo con más cercanía ahora en esta campaña a Raquel un beso enorme es impresionante el trabajo social que desarrollan y a mi amigo el hijo de Raquel a Dani Ortellado que es mi amigo ya de hace muchos años también un enorme abrazo y bueno el otro día hablaba yo poniéndolo como uno de los ejemplos yo no quiero poner de ejemplo a nadie ni quiero ser yo ejemplo ni quiero poner porque como que es mucha carga uno de los ejemplos enormes que tiene Candelaria de jóvenes que la lucharon de abajo lograron un trabajo entendieron que para mejorar aún tenía que estudiar capacitarse lo hizo y hoy por hoy es una persona muy muy preparada que tiene una visión mucho más amplia de lo que tenía cuando salió de Candelaria y que está volviendo y viene a invertir después a Candelaria todo lo que él produce en su trabajo viene y trata de invertirlo en Candelaria y siempre hablamos de muchas ideas de ideas productivas con él así que le mando un abrazo grande también a Dani bueno Guillermo Titi Villalba vamos adelante seguimos por la buena senda del progreso y la buena convivencia ese por un lado por el otro déjame saludar le saludo a Titi le saludo a Titi y Titi es un gran trabajador es un gran trabajador pero tiene una cualidad especial es demasiado buena persona buena gente así que le mando un abrazo grande bueno otro mensajito por acá dice hola buenos días en el barrio Santa Cecilia para cuando sería el asfalto saludos para el intendente Luna fuerza y muchos éxitos barrio Santa Cecilia el acceso del barrio Santa Cecilia se estaba arreglando en este momento y con la terminadora asfalto queríamos hacer el acceso del barrio Santa Cecilia ahora pero fíjate estamos en este momento hablando y se escucha como llueve entonces lo queríamos hacer ahora en estos días así que calculo que la semana siguiente o la otra se va a poder hacer bueno familia Valenzuela del barrio Anselmo millón de gracias estamos con usted estamos juntos para ganar y vamos por más bueno de la misma familia que preguntaba por la calle principal del barrio Anselmo el arreglo de la calle principal del barrio Anselmo el saludo que te quería mandar si le quiero saludar a Miriam a Miriam Carolina ella vive en el barrio Malvinas y bueno está embarazada grande grande la panza ya por tener ya no ve la hora que tenga que salga ese bebé ya que la quiere conocer todos lo queremos conocer y la estamos ayudando a hacer su casa estamos teniendo demoras no estamos pudiendo terminar porque hay tanta cantidad de casas que la dirección de defensa civil ayuda a construir o ayuda a arreglar que no estamos pudiendo terminar y con el tiempo así se demoran pero quiero decirle a Miriam Carolina que hice el compromiso de que vas a tener tu casita la vas a tener va a estar bien y que estoy siempre pensando en vos que quiero conocer también a ese bebé y bueno que confíes que que todo va a salir bien y que vas a tener tu casita que tu bebé va a estar en una casa como corresponde bien hecha y construida de la mano de la gente de defensa civil bueno Patricia de Panadería Misol bueno saludo a todo el programa Marcia aprovecho para decirte que en la panadería están a full los chicos del Bocomi a pesar del tiempo bueno ya lo habíamos contado ese es uno de los lugares donde se pueden acercar a votar a votar ya quiero votar a practicar estoy apurado un saludo a Andrés y a Patricia de Panadería Misol también a Michelle y a Camila 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 que se mandaron un video ahí Michelle y Camila yo no sé si me están mirando Michelle y Camila le mando un beso enorme seguro me mandaron un video una producción habrán practicado no sé mil veces para hacer porque fue el video de la canción de la campaña pero con con una coreografía estoy escuchando enorme muy bien muchísimas gracias chicas las quiero mucho son mis mis vecinitas bueno acá dice acá pará me aclara Patricia Michelle Michelle y Solange che nos vamos a terminar Michelle y Solange Michelle y Solange por eso la panadería es Michelle y Solange vamos a terminar haciendo un programa de saluditos pero yo tengo que pasar mis saludos dice Karina Karina la Karina Barrios es mamá de Alejandro un niño que tiene yo no recuerdo cuando tiene cuando tiene si tiene 11 11 de 10 a 12 años más o menos un amiguito que vive en el barrio Belgrano que siempre me manda videos me manda saluditos grabados Ale un enorme saludo para vos para tu mamá para tu hermanita para tu papá y muchísimas gracias por los saludos y por la fuerza que me mandan siempre ayer Ale me mandó me mandó un saludito que estaba que me quería ver para darme un abrazo así que Ale seguro que esta noche nos vamos a ver te mando un beso enorme Ale y un abrazo dice hola Marcelo muy buena gestión del intendente vamos junto por Candé y lo que le pido al intendente una parada de colectivo en frente a Cerámica García de ambos lados está gestionada está gestionada con la empresa está comprometida los refugios para Cerámica García y en frente y refugios para los dos lados para la entrada del barrio del barrio del lago y la entrada de lo que es el parque del puma en esa zona están gestionados ya creo que en pocos días más se va a colocar bueno soy Mónica dice la dama que nos manda el mensaje ya fui a la municipalidad a pedir por la parada somos cinco de la familia que lo vamos a votar a Dani aclara Mónica bueno Mónica un beso enorme y gracias por tu paciencia sé que es una una necesidad en ese lugar el refugio fuerza Dani la familia Centurión del barrio del grano está con vos Pablito Centurión y familia a Pablito un amigo Pablito meta goles Pablito metele hace goles y estaba hablando de Ale que yo decía no sé si tiene diez años la mamá ya me manda un mensaje me corrige Carina muchas gracias ocho años tiene Alejandro un gran luchador Alejandro un gran luchador de la vida que nos da mucho ejemplo a todos bueno Jessica Machuca Jessica Jessy Machuca entiendo que debe ser Jessica quería mandar un saludo y mucha fuerza al intendente Luna vamos Dani Luna te manda saludos tu amiguita Luján bueno Luján enorme beso enorme beso para vos y para para toda tu familia bueno y ahí se cerró la puerta le voy a le voy a pasar le voy a pasar a Fabián que está ahí en el control que estábamos hablando recién de del proyecto de la Feria Franca y te paso Fabián hay unas imágenes que me acaba de pasar el arquitecto Solano de lo que es el proyecto de Feria Franca para que lo muestren para que vean que está trabajando que está terminado ese proyecto estas son imágenes virtuales digamos de lo que sería la Feria Franca así que enseguida lo vamos a mostrar bueno acá dice Raquel nuestra colega dice Marce que saluda a la gente el cable también dice que somos incondicionales sí un saludo para mi mamá para mi papá y bueno pero escuchame y para todos los hermanitos para todos los hermanitos para todos mis compañeros de trabajo para mis compañeros de trabajo del cable de la radio de Actualidad Sur también a todos que me hacen el aguante en todo siempre y que siempre pido cosas a las corrida y las hacen y que siempre han trabajado en forma absolutamente gratuita por la gestión municipal y quiero destacar eso la empresa Sistema de Medios trabaja en forma exclusivamente gratuita para la gestión municipal cada vez que usted ve una publicidad o escucha una publicidad de nuestra radio que tenga que ver con la municipalidad comienza diciendo espacio gratuito cedido por el sistema de medios la municipalidad de Candelaria no invierte un solo centavo en publicidad de ningún tipo de costo en el sistema de medios eso quiero aclararlo y ellos mis compañeros de trabajo trabajan a full colaborando con la gestión municipal porque saben la importancia que tiene para nosotros para mí y para toda la gente de Candelaria así que les quiero agradecer enormemente desde los administrativos a las chicas administrativas que atienden cuando usted viene a hacer un reclamo a pagar el servicio a traer algo para la radio alguna nota los técnicos los operadores e inclusive la gente que hace programas particulares en la radio mi gran agradecimiento que ellos hacen una construcción cotidiana buen día Marcelo la escuela de corredores de Candelaria agradece el apoyo de siempre y acompañamos a Daniel Luna y el equipo soy Viviana la mamá de Fátima de Fátima González ah bueno Viviana muchísimas gracias a Viviana y a Ramón tengo un agradecimiento enorme porque cuando hablé primero para ofrecerle a Fátima que participe con nosotros en la actividad política y que esté en la lista de concejales por supuesto hablé primero con el papá porque Fátima es una jovencita y quería contarle al papá que le íbamos a hacer ese ofrecimiento decirle mira queremos hacerle este ofrecimiento a tu hija por todo el trabajo por toda esta construcción que ustedes en familia desarrollaron por corredores candelarias y que lo fuimos haciendo juntos porque la municipalidad siempre estuvo presente y no dudaron ni un instante y Fátima tampoco dudó porque en definitiva la decisión era de ella no era del padre sino corresponde cuando vas a hacer un ofrecimiento así primero planteárselo a los padres así que ella no dudó ni un instante así que a Fátima por supuesto por estar participando con nosotros por aportar todo lo que hace y lo que sabe aportar y va a aportar al servicio de nuestra comunidad y a Ramón y a su esposa un agradecimiento enorme por todo lo que hacen ellos y cada uno de los padres porque no son solamente ellos Ramón es el iniciador pero cada uno de los padres de los chicos que corren conformaron una familia que es Corredores Candelaria y todos corren todos corren los papás los tíos las mamás que cuando van y tienen que esperarlo a los chicos Ramón ya les hace caminar a las mamás y después ya empezaron a correr y comenzaron también a competir y los resultados que obtienen Marcelo es increíble por eso por esta construcción social deportiva y social que hizo Corredores Candelaria nosotros nos comprometimos a hacer el campo de deportes para que los atletas de Candelaria tengan un lugar para poder desarrollar su actividad y no lo estén haciendo en la calle como lo están haciendo hasta este momento estamos viendo estamos viendo lo que va a hacer ese ese complejo Dani estamos hablando de la pista de atletismo la cancha de fútbol la cancha de hockey todas ya en inmediaciones del complejo madrero muy cercano a ese lugar bueno están mandando videos yo no sé si hay tiempo ya creo que no ya creo que no quiero agradecerle la paciencia a Tilio Cantalupi que está haciendo la guante acá Dani pregunto vos no tenías otra entrevista en Posada por la duda pregunto bueno que son estas imágenes Dani estas imágenes son el proyecto que tenemos para hacer la feria franca una feria franca que vuelvo a repetir va a contener no solamente a la gente que plante verduras hortalizas plantas ornamentales y quiera venderlas sino que también va a servir para los artesanos lo que vamos a hacer es vamos a reglamentar muy bien ahí para que no se convierta en una feria comercial como tenemos en la feria Fernández que está en la esquina de la municipal que sea es comercial ahí venden ropa calzados perfume lo que sea que sea una feria comercial de cualquier tipo de productos esta va a ser distinta va a ser una feria de horticultura y artesanal y de todos los productos de granja y de artesanías así que la gente que quiera hacer recuerdos de candelaria virgencitas de la candelaria cuando tengamos el reloj de sol réplica del reloj de sol réplicas del muro que dice candelaria viví la historia ya le estoy dando letra para cosas que puedan hacer termos como el que tenemos nosotros con la bandera de candelaria con termos con la inscripción que diga candelaria viví la historia con el escudo de la municipalidad con una foto de un paisaje de la municipalidad mates que sabemos que hay muchas personas aquí en candelaria que se dedican a hacer mates y venden en toda la región desde itatí paso de la patria hasta iguazú son proveedores de mates como selma como luis y otros que tienen sus pequeñas industrias bueno selma ya tiene una industria importante aparte que es artista y hizo un mural hermoso en su casa le mando un saludo grande a ellos a luis y a selma también que son productores de ese tipo de artesanías van a tener su lugar específico en candelaria para poder venderlos y también le vamos a dar lugar a horticultores de profundidad y de cerro Coraz por eso el apoyo de los intendentes de esas dos localidades a este proyecto vamos a tratar de ser nosotros un centro comercializador de esos productos pero también vamos a darle el espacio a los productores de las localidades vecinas no tenemos que ser angurriento tenemos que colaborar entre todos bueno el último mensaje hola Dani fuerza y suerte para el domingo saludo de parte de luis velásquez luis velásquez luis velásquez músico luisito músico que toca con tito maciel otro gran amigo también así que luis un gran abrazo y gracias por todo lo que haces por la música por la música regional y por enseñar también música a muchos chicos a mucha gente de candelaria bueno Dani cerramos la charla y cerramos la oportunidad de hacer campaña porque hasta hoy podemos hacer hasta las 12 que estamos nosotros en realidad hasta las 12 de la noche en realidad es hasta las 8 de la mañana del día viernes se puede hacer campaña así es campaña proselitista por eso cerramos hoy hacemos hoy el cierre de campaña y mañana a las 8 termina la campaña vecina vecino usted sabe que usted está aturdida por la cantidad de música funcional que tiene de todos los partidos políticos rondando todos los lugares de candelaria mañana se termina esta noche se termina así que quédese tranquila no le vamos a molestar más a la siesta cuando hacemos las caminatas que por ahí usted está durmiendo la siesta o está tranquila tomando un mate y vienen 300 400 personas marchando cantando aplaudiendo y vienen y le entregan un papelito de cómo votar ya no le vamos a molestar más pero son son actividades necesarias para nuestra democracia el cierre de campaña es una fiesta una fiesta donde nosotros festejamos todo el trabajo que desarrollamos en tres meses más o menos o menos fue una campaña corta muy intensa pero corta y festejamos festejamos con un gran cierre de campaña en un acto que es un acto político donde también se acompañan músicos muy importantes en nuestra región músicos muy convocantes como Pablo y su grupo Musical Bohemio Ratozki Leo y Ale de acá de Candelaria Los Candentes Fabricio Fabricio Elz La Banda de Lenzo Néstor Efren Sergio Vieira Sergio Vieira y su grupo ay no me quiero olvidar de ninguno pero todos músicos que son muy alegres muy convocantes para que sea realmente una fiesta y nosotros los candidatos que vamos a dar nuestro último mensaje ya para para que usted nos conozca mejor sepa cómo pensamos sepan qué es lo que queremos hacer y tenga la posibilidad de elegirnos no me quiero olvidar no me quiero olvidar Dani de Nahuel Robledo Nahuel Robledo que va a estar tocando el ukelele ah no sé el ukelele no sabía que Nahuel tocaba el ukelele parece que sí yo tampoco sabía yo quiero quiero saludar yo quiero saludar ahora que vos hablás de Nahuel eh no por Nahuel solamente ¿no? pero me haces acordar yo quiero saludar en forma muy pero muy especial a todos los jóvenes de Candelaria que acompañan esta gestión los jóvenes principalmente los jóvenes estudiantes secundarios o jóvenes que ya están en la universidad o estudiando algo alguna carrera o en alguna fuerza pero que convivieron con nosotros esta gestión nos están brindando un apoyo enorme pero enorme pero el apoyo no es solamente en que nos van a votar Marcelo no es solamente el apoyo en que nos acompañan en la campaña política hemos creado un vínculo con estos chicos que son tan lindos chicos tan sanos tan cordiales tan cariñosos realmente y les aseguro que los quiero mucho muchísimo tuve la oportunidad de tenerlos en casa 50 jóvenes hemos hecho reuniones el año pasado había hecho reuniones con chicos del Bob 82 hice reuniones en casa reuniones agasajos a ellos un asadito con ellos con chicos del Bob 5 este año hace no sé hace un mes y medio más o menos con 50 60 jóvenes distintos jóvenes de Candelaria el Bob 82 también están ahí sí 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 con chicos de la EPET o sea van a mi casa Marcelo van a mi casa a compartir conmigo pero decenas de chicos y me alegran la vida realmente yo que tengo a mi hijo Alejo que creo que llega hoy que lo tengo lejos Alejo lo tengo en Buenos Aires estudiando formando y tratando de forjarse su futuro vienen y me llenan la vida me llenan la vida en esos momentos y cantamos hablamos hablamos del futuro la verdad que a chicos como Nahuel Leo que se todos todos no quiero nombrar porque porque seguro que me olvido porque son muchísimos a todos a todos ellos mi cariño afectuoso y mi agradecimiento por estar siempre presente y por confiar porque eso es un valor que hoy por hoy no es fácil de brindar no es fácil brindarle confianza a una persona y ellos me brindan confianza así que les agradezco mucho bueno cerramos la charla gracias a Tilo y pues no sé pues ya tenés que irte está gracias a Tilo Candalupe por la paciencia Leonardo Ojeda gracias por la paciencia anda Nico por ahí todavía aguante Leo Nico Benítez anda por ahí Nico está por ahí debe andar por ahí Nico Benítez gracias también ya vamos a hablar enseguida lo último Barro Anselmo Tito Tito puede ser Tito equipo de de fútbol Pitu Pitu oh Pitu Pitu un jugador tremendo jugador en todas las áreas y dejamos ahí Pitu un abrazo grande y un abrazo grande a todo mi a todo mi equipo de fútbol mi equipo digo porque yo soy integrante no es porque sea mío al contrario tengo que agradecer que por ahí me dejan jugar unos minutos a veces así que un abrazo grande a todo el equipo de fútbol de Candé Fútbol Club que estamos jugando en la liga es un equipo de veteranos de mayores de 49 años estamos jugando en la liga de veteranos de Garupá estamos punteros en nuestra zona y tengo un gran compromiso con todos los veteranos y con todas las mujeres de que en esta próxima gestión vamos a crear una liga de fútbol mucho más amplia tenemos una liga que es libre donde normalmente juegan chicos más jóvenes porque si no nosotros son una luz como juegan el otro día fui a la final que ganó el equipo del 20 de junio el partido parecen jugadores todos parece un partido de la liga misionera o del argentino impresionante muy buen nivel de fútbol así que nosotros con 49 50 55 60 años no estamos en condiciones de jugar en ese nivel y vamos a armar en Candelaria una liga de fútbol mucho más amplia como la tiene Grupa con equipos de veteranos equipos de niños equipos de mujeres para que toda la gente pueda tener su espacio de práctica de deporte con el inconveniente que tenemos en Candelaria que es la falta de lugares la falta de canchas de fútbol para poder hacer tantos partidos a la vez así que por eso es la construcción en este espacio deportivo también de la de canchas de fútbol no me quiero olvidar la gente los padres quieren que sigan los torneos de fútbol infantil si como se organizó en las 80 viviendas que organizó Fernando Aranda Tío Ponce Fernando Alegre la señora de Fernando Aranda el torneo el 25 de mayo quieren que siga eso si si eso va a seguir y se va yo ya me comprometí con eso vamos a armar una liga infantil de fútbol se va a ver una liga de fútbol que va a abarcar todo un saludo grande a Soledad Acuña que me manda también fuerzas vos podés hacer un programa de radio Dani a Luis Flecha al director del hospital al director del hospital a todo el equipo a todo el equipo del hospital de Candelaria a todos sin excepción que sé que son muy militantes algunos muchos la gran mayoría en nuestro sector apostando a Junto por Candelaria apostando a este futuro que nosotros proponemos algunos militando para otros partidos pero a todos un abrazo enorme yo sé lo que significa trabajar en el hospital de Candelaria conozco el trabajo que desarrollan conozco el esfuerzo que hacen muchas veces sin los elementos sin los insumos necesarios no es fácil tenemos una población con muchísimas necesidades que requiere permanentemente el hospital público gratuito así que les mando un saludo enorme a todos también por supuesto a la gente del área de salud a la coordinadora del área de salud a la magíster doctora Raquel Amiel a la amiga Pinky y a todo el equipo a Sandra Claudia Sandra a todos a todas las chicas a todos los chicos a Esteban bueno no me voy a acordar el nombre de todos en este momento pero a todos a todos un abrazo porque también desarrollan una tarea de atención primaria de la salud vacunación estar siempre cerca de la gente así que a todos ellos un saludo muy grande bueno Cristian te pido por favor que antes de ir a a los comerciales y demás acá hay un hoy un pedido exclusivo hola será que me pueden pasar la música de del jingle de Dani Luna para mi hijo de dos añitos que le gusta la música del jingle así que ¿cómo se llama? bueno acá no dice el nombre enseguida te contesta enseguida te contesta sí seguro que sí así que te pido Cristian si podés poner en punta la canción del jingle y bueno Dani nos encontramos esta noche un saludo para Jessica Cabrera que trabaja en el equipo de barrios de pie que me anda buscando me manda un mensaje que me anda buscando si escucha la radio le digo Jessica estoy acá en la radio y un saludo grande para toda la gente de barrios de pie ustedes saben que tenemos un preconcepto los argentinos que todos los que trabajan en la en esas organizaciones muchos argentinos muchos argentinos tenemos un preconcepto como que todos son unos vagos que cobran sin trabajar y yo quiero felicitar y hacer mi reconocimiento al gran trabajo que desarrolla la gente de barrios de pie cobran muy poco tienen que cumplir un horario que por ahí es menor al que hacen y ellos siempre están dispuestos a trabajar un poco más y un poco más y un poco más así que a Pablo a Susana que son por ahí los organizadores de todos los trabajos y a todos los chicos y chicas que trabajan en barrio de pie mi saludo y mi reconocimiento a ellos por el trabajo que desarrollan y por la militancia que desarrollan bueno saludo a Lucho Lucho Cubilla grabaste en vivo todo salió en vivo que va quiero hacer un saludo importante también aprovechar para saludar a la comunidad educativa de Candelaria y decirles que hoy viene Marilú Leverberg al acto nuestro con toda la gente de UDPM a Domis a compartir con nosotros ustedes saben lo conté varias veces y vino Marilú a contarlo que el el proyecto de Juntos por Candé es un proyecto que está apoyado y avalado por Adomis y va a venir Marilú a compartir con nosotros va a venir a participar del acto seguramente ella también en nombre de los docentes va a dar un mensaje así que mi agradecimiento a todos los docentes de Candelaria a todos a todos a todos un enorme abrazo a todos mis cariños tengo un gran respeto por la por la tarea que desarrollan estamos siempre al lado trabajando con ellos siempre en cada necesidad que tiene el sistema educativo de Candelaria gestionando con ellos trabajando por nuestros niños por nuestros jóvenes y también festejando en los momentos que hay que festejar como mañana que festejamos el día de los jardines infantes a partir de las 14 horas así es así que bueno me tomé el atrevimiento de saludar una por una a la gran mayoría de las maestras jardineras invitarlas a este agasajo y bueno y a todos los niñitos de los niveles iniciales que siempre los veo que siempre bueno hemos hecho paseos voy a los a los niveles iniciales a saludarlos así que a todos los docentes alumnos y a la comunidad educativa en general al gran esfuerzo que hacen los papás muchas veces para sostener los edificios escolares cuando el estado por ahí no lo puede hacer así que a toda la comunidad educativa un enorme un enorme saludo bueno Dani nos encontramos esta noche en el galpón de la exaladita en Roque González y San Martín donde será el cierre de campaña que atención con esto si vamos a vamos a estar transmitiendo hora en la República Argentina 11 y 25 minutos vos tenías que irte a las 10 y 35 si te pasaste un poco si un saludito para Elba Carballo que me está esperando en el canal 4 en el canal 4 de Posada bueno bueno hay algunas cositas que quiero decir y que las quería decir a último momento quiero agradecer a toda la militancia de Junto por Candelaria por el trabajo que desarrollan a toda la gente que nos recibió en su casa nos vaya a votar o no nos vaya a votar pero que igual nos recibió en su casa a todos a todos muchísimas gracias porque esta fue una campaña diferente en un momento del país donde la economía nos aprieta y mucho mucho en la gestión municipal pero por supuesto sin duda mucho mucho más en las casas sabemos que hay una gran necesidad así que a pesar de eso le han puesto color le han puesto alegría le han puesto entusiasmo a la campaña personas que por ahí tienen muchísima necesidad en sus casas y estaban todos los días trabajando junto a nosotros en las caminatas estando en la sede organizando reuniones así que a todos ellos muchísimas gracias quiero decir también que estamos armando la movilización para poder colaborar en el día de las elecciones movilizando a la gente para que se vaya a votar cada persona que tenga un auto camioneta moto motito disponible para y que esté de acuerdo con nosotros y quiera movilizar quiera colaborar en la movilización nuestro equipo de trabajo va a estar dispuesto a ayudarlos a ustedes en el gasto de combustible y en el gasto de ese trabajo de ese día y los convocamos a todos los que quieran sumarse los convocamos los encargados de la movilización son Rudy Hohner y Luis Rivas así que se contactan con ellos o directamente se contactan conmigo mi celular que siempre es libre para todos no hoy siempre todo el año lo digo es 3764-50-9866 si Fabián por ahí lo puede poner en pantalla 3764-50-9866 así que todos los que quieran colaborar en la movilización está disponible para que colaboren y trabajen ese día y hay otra cuestión más sabemos que los jóvenes tienen una facilidad innata para la tecnología los jóvenes de dos colegios Bob 5 y Bob 82 votaron sus elecciones a estudiantes al centro de estudiantes con el Bocomi o sea que todos los jóvenes saben manejar el Bocomi así que convoco a todos los jóvenes estudiantes y a todas las personas que conozcan el sistema que hayan ido a aprender y que se animen a enseñar a que se comuniquen con la Secretaría de la Juventud con Emilia Sanabria que es la la secretaria de la Juventud de nuestra campaña también no solamente de la municipalidad sino de nuestra campaña es la encargada de coordinar las tareas que se comuniquen con Emilia que se comuniquen con Lucas y todos los jóvenes le vamos a dar tareas específicas para que el día de las elecciones estén cerca de las escuelas enseñándole a la gente a votar porque hay mucha gente que todavía no se acercó y va a ir a votar y va a apretar cualquier botoncito porque nosotros somos así a último momento queremos ir a hacer la tarea y ya es tarde así que a los jóvenes que tengan la posibilidad de ese día tomarse todo el día de trabajo van a tener un reconocimiento y los esperamos a ustedes para que colaboren con la campaña y por supuesto indudablemente si están de acuerdo con las propuestas de Juntos por Candelaria y le expliquen a la gente a cómo votar la lista de Dani Luna que hay un video explicativo un tutorial de cómo votar bueno muchas gracias Dani esta noche entonces como decía gran cierre de campaña desde las 7 de la tarde que se va a transmitir para la gente que por ahí no va a poder acercarse por Canal 4 por la radio y también por el Facebook FM del Lago Candelaria en vivo van a haber colectivos que van a partir desde la sede y van a ir a los barrios a buscar la gente van a haber colectivos porque sabemos que en todas las reuniones que fuimos haciendo mucha gente nos reclamó la posibilidad de ir y por ahí viven en barrios muy alejados y no los podíamos ir a buscar a todos porque no tenemos movilidad para buscarlo a todos en esta oportunidad sí vamos a tener colectivos que van a recorrer cada uno de los barrios los colectivos van a comenzar a hacer sus recorridos a partir de las 5 y media de la tarde a partir de las 6 de la tarde nos empezamos a juntar en la sede y a las 7 de la tarde aproximadamente vamos a organizar una gran marcha desde la sede hasta el galpón de la exhaladita donde vamos a hacer el festejo del triunfo de este gran cierre de campaña bueno nosotros creo que ya triunfamos en lo que fue la campaña política la campaña política es una campaña política absolutamente exitosa después de este cierre tenemos que coordinar las tareas y cuidar el resultado que ya logramos que ya está en el corazón de la gente porque la gente ya sabe qué votar hace una semana había un 22% de indeciso Marcelo 22% de indeciso hoy por hoy hay menos de menos de un 10% de indecisos el resto de la gente ya sabe exactamente a quién votar así que vamos a hacer un gran cierre una caminata y vamos a festejar nuestra campaña política porque fue una campaña política intensa donde trabajamos mucho donde caminamos mucho y tenemos y nos merecemos un buen festejo para toda la comunidad de Candelaria bueno hasta la noche intendente gracias gracias por todo bueno dejame un mensaje final un mensaje final mensaje mensaje parroquial nos estábamos levantando así no tenés que entender tenés que entender Marcelo que después de esta charla no puedo hablar más entonces le prometo a la gente ustedes saben que en mi función de intendente vengo poco a la radio no hago abuso de los medios de comunicación vengo poco es más me reclaman ustedes porque vengo muy poco hay veces que salgo al aire en otras radios que me llaman y por ahí salgo menos en esta porque respeto mucho a la audiencia en esta esta vez me voy a tomar este atrevimiento simplemente el mensaje a la gente el mensaje en cuanto a lo electoral tenga presente familia que hicimos en estos tres años y medio una gestión con un muchísimo esfuerzo vuelvo a repetir encontramos una municipalidad absolutamente devastada absolutamente saqueada absolutamente destruida a propósito pero no nos rompieron a nosotros la municipalidad se la rompieron a toda la comunidad de Candelaria a cada uno de nosotros a usted vecina que vive en el último rincón de Paso Viejo a usted vecino que vive en el centro de Candelaria o a usted jovencito que vive en el Anselmo a cada uno de nosotros nos rompieron y nos saquearon toda la municipalidad mucho nos costó reconstruir la municipalidad mucho nos costó rearmar maquinaria comprar mobiliario comprar herramientas comprar vehículos así que tengan en cuenta que nuestra gestión hoy está muy consolidada para lograr muchos éxitos y si Dios quiere y cambia la economía del país vamos a aprovechar muy bien ya todo lo que hemos construido estamos trabajando por nuestra cultura principalmente porque el cambio que queremos hacer independientemente que hay mucho por construir en obras infraestructuras caminos puentes escuelas playones deportivos hospital mucho para construir nuestra construcción más pero más importante es la construcción social que tenemos que hacer nosotros como Candelaria tenemos que tener un objetivo en común entre todos y eso se basa exclusivamente en la educación la cultura el trabajo y la oportunidad de capacitarse que tienen hoy muchos jóvenes muchas mujeres esa es la construcción que estamos haciendo y hablando de hablando de jóvenes mi agradecimiento a los jóvenes y ustedes saben que estoy siempre y hablando de mujeres les pido a las mujeres mujeres de Candelaria ustedes son muchas mucho más racionales que los hombres ustedes piensan mucho más lejos piensan mucho más en el futuro que nosotros los hombres porque ustedes son la base de la familia son ustedes las que piensan cuando nació el bebé o cuando tienen el bebé en la paz en la panza como Miriam que está por tener en poquitos días o quizá hoy mismo ustedes ya están pensando ¿qué será mi hijo? ¿cómo será el futuro de mi hijo? ¿con quién se casará? ¿o mi hija? ¿de qué trabajará? ¿será que puede ser médica o policía? ustedes piensan muchos años a futuro y mujer si pensás en el futuro de Candelaria yo no creo que vos quieras una ciudad violenta como lo fue Candelaria si pensás en el futuro de Candelaria no creo que haya una sola mujer que quiera una ciudad que tenga al narcotráfico como política de estado municipal nosotros estamos luchando en contra de que la droga se aleje de Candelaria y ustedes saben de qué le estoy hablando sabemos perfectamente no creo que ustedes quieran una municipalidad que esté llena de delincuentes y corruptos no creo que usted vecina amiga quiera una municipalidad donde se le tenga miedo al intendente donde usted no pueda ir a hacer un reclamo porque en su interior dice no yo que voy a ir a reclamar si me van a prender fuego la casa no queremos más para Candelaria eso queremos una Candelaria que progrese que tenga posibilidades de crecimiento para todos no es fácil esa construcción porque es una construcción que va a llevar años yo no les quiero vender una ilusión en forma inmediata yo les quiero contagiar un sueño que es tener una Candelaria mucho más amplia tener una Candelaria que tenga la posibilidad de progreso para todos que todos nos podamos capacitar que todos nos podamos enchamigar y vivir en comunidad pensando en objetivos comunes esa es la Candelaria que queremos para todos así que principalmente vecina de Candelaria te estamos haciendo una propuesta para el futuro una propuesta para soñar en grande y ese sueño en grande con la construcción de cada uno de nosotros con la responsabilidad de cada uno de nosotros solamente juntos lo vamos a lograr bueno así escuchamos al intendente Dani Luna ahora sí hasta la noche no te queda nada mucho siempre siempre mucho bueno gracias sí que me quedó algo bueno no y solo para el final y me despido no puede ser a ver Ali te mando un beso enorme Ali estaba esperando mi saludo bueno Ali es mi peluquera poco trabajo tiene de cortar pero mucho de hablar eh eh viste que el peluquero es como un psicólogo no así que Ali muchísimas gracias por la charla de ayer bueno así escuchamos en este pequeño resumen al intendente Dani Luna hasta la noche gracias por todo a mi esposa porque si no no me va a cocinar a mi esposa a mis hijos a Carolina lejos que está viniendo a Agustín a Mariela el amor de mi vida Mariela te amo te mando un beso enorme oh que tal que despedida bueno a pedido a pedido para un poquito para a mi familia enfocale enfocale no no hacelo un primer plano no no dejándome a mi familia a mi papá a mi mamá eh bueno a todos eh a ver esto es esto es ustedes saben que los proyectos grandes no se pueden lograr si uno no tiene un soporte familiar tenés que tener una contención fuerte en la familia eh mi familia es una familia muy fuerte muy muy fuerte tanto de 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 mis padres mi madre y toda la familia una familia muy pero muy fuerte la familia de Mariela es una familia muy fuerte mis hijos son hijos que son muy fuertes nuestra vida no siempre fue cómoda como la es hoy pero siempre estuvimos juntos y somos fuertes como familia así que a ellos mi enorme agradecimiento porque fortalecen el trabajo que yo puedo hacer para la comunidad que yo me yo me